Música Muy buenos días queridos hermanos Estamos en el domingo 12 del tiempo ordinario siglo B Hoy la frase clave que cruza por el Evangelio es Se levantó una gran tempestad En el Evangelio de Marcos 4.35.41 Este es el Evangelio de la tempestad calmada Al atardecer después de una jornada de intenso trabajo Jesús sube a una barca y le dice a los apóstoles que vayan a la otra orilla Agotado por el cansancio se duerme en la popa Mientras tanto se levanta una gran tempestad Que anega la barca Asustados los apóstoles despiertan a Jesús Maestro no te importa que perezcamos Tras levantarse Jesús ordena al mar que se calme Calla Enmudece El viento se calmó y sobrevino una gran calma Después les dijo ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? La travesía del mar de Galilea indica la travesía de la vida El mar es mi familia, mi comunidad, mi corazón mismo Pequeños mares en los que se pueden desencadenar tempestades Grandes e imprevistas A veces todo se oscurece Y la barquita de nuestra vida comienza a hacer agua por todas partes Mientras Dios parece que está ausente o duerme Un diagnóstico alarmante del médico Y nos introducimos en la tempestad Un hijo que emprende un mal camino Dando de qué hablar Y entran los padres en tempestad Un problema financiero La pérdida del trabajo El amor del novio, del cónyuge Y nos encontramos en plena tempestad ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué podemos agarrarnos? ¿Y hacia qué lado podemos tirar el ancla? Jesús no da la receta mágica Para escapar de todas las tempestades No nos ha prometido que evitaremos todas las dificultades Sí nos ha prometido la fuerza para superarlas Si se la pedimos San Pablo nos habla de un problema serio Que tuvo que afrontar en su vida Y que él llama un aguijón en mi carne Tres veces rogó al Señor Que le liberase de él Y que le respondió Jesús Mi gracia te basta Que mi fuerza se muestra perfecta En la debilidad, en la flaqueza Desde aquel día comenzó a gloriarse Pablo En sus debilidades, persecuciones y angustias Hasta el punto de poder decir Cuando estoy débil, entonces soy fuerte La confianza en Dios Este es el mensaje del Evangelio de hoy En aquel día Lo que salvó a los discípulos del naufragio Fue el hecho de llevar a Jesús en la barca Antes de iniciar la travesía Esta es la mejor garantía Contra las tempestades de la vida Llevar con nosotros a Jesús El medio para llevar a Jesús en la barca de la vida Y de la familia Es la fe La oración Y vivir los mandamientos Cuando se desencadena en el mar la tempestad Los marinos Echaban aceite sobre las olas Para calmarlas Nosotros Echamos sobre las olas Del miedo y de la angustia La confianza en Dios San Pedro exhortaba a los primeros cristianos A tener confianza en Dios En los momentos de persecución Diciendo Confíenle todas sus preocupaciones Pues Él cuida de ustedes La falta de fe Que reprochó Jesús a los discípulos Es que dudaron De que Él les importara Su vida y su seguridad Le decían No te importa que perezcamos Hermanos Dios siempre nos cuida Le importamos Le importa nuestra vida Un hombre que tuvo un sueño Veía dos pares de huellas Que se habían quedado grabadas En la arena del desierto Y comprendía que un par de huellas Y el otro par Las de los pies de Jesús Que caminaba a su lado En un cierto momento Un par de huellas desapareció Y comprende que esto sucedió Y comprende que esto sucedió En un momento difícil de su vida Entonces se lamenta con Cristo Que le dejó solo En el momento De la prueba Y de la dificultad Pero yo estaba contigo Dice Jesús ¿Cómo es posible que estuvieras conmigo? Si en la arena solo se ven las huellas de dos pies Eran las mías Responde Jesús En esos momentos Te llevaba cargando en mis hombros Recordémoslo siempre Cuando sintamos la tentación De quejarnos con el Señor Porque nos ha abandonado O nos ha dejado solos En los momentos más difíciles Jesús Nos lleva cargando en sus brazos Ánimo queridos hermanos O santos o nada Hasta el cielo no paremos Para estar eternamente con Jesús y María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias y necesidades Y permanezca para siempre Amén Y que vivan los sagrados corazones De Jesús y de María Bendecido día del Señor hermanos Número Amén Así es